de las viviendas de madera. Comenzamos nuestro recuento internacional en China. Allí el paso de un tornado por algunas localidades dejó dos muertos y 15 heridos. El tornado fue identificado por los expertos como de nivel EF2, esto quiere decir de intensidad media. Significa que los vientos pueden arrancar techos de casas de madera, los interiores de las viviendas de madera quedan dañados y también arrastrar árboles. Todos los heridos han sido trasladados a hospitales y hay varios delicados. Ante el paso del tornado, 283 viviendas quedaron afectadas y 32 invernaderos quedaron dañados. Cientos de familias están damnificadas. Y en Italia, las autoridades alertaron sobre varios daños tras un repentino deslizamiento de tierra en Bardokia, nordeste del país. El fenómeno se dio como consecuencia de las lluvias que se vienen registrando desde este fin de semana. Un menor resultó herido, cinco personas han sido rescatadas y más de 120 han tenido que ser evacuadas. El suministro de gas ha sido suspendido para evitar explosiones, pues de darse podría representar una catástrofe por su ubicación en el centro de la ciudad. En España, agentes de la Policía Nacional, la Europol y la Policía Federal Alemana desmantelaron una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes sirios con destino a España, Alemania y Noruega. Unas 19 personas fueron detenidas y seis más quedaron en prisión provisional. La ruta migratoria atravesaba los continentes de Asia, África y Europa y cada traficado recibía unos 20.000 euros. La red criminal mantenía alianzas en cada país con otras organizaciones delictivas y cobraba a estos migrantes por cada etapa 2,5 millones de euros. En el operativo se incautaron 9.840 euros. En efectivo, cinco vehículos, numerosos teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, también diversa documentación. En otras noticias, hoy el expresidente Donald Trump vuelve a ser el centro de atención mediática en Estados Unidos. Esta tarde, la corte del condado de Fulton en el estado de Georgia publicó una lista de cargos penales hacia el expresidente. Entre los cargos que menciona el escrito está en violación de la ley de Georgia Rico, solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público, conspiración para cometer declaraciones escritos falsos y conspiración para cometer falsificación en el primer grado. De darse esta nueva imputación sería la cuarta en cuatro meses.